¡Viva la verdad! ¡Recibimos con un fuerte, fuerte, un buen aplauso! ¡Ahora! 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 ¡Viva la verdad! ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Cuente con tu vida. Guía a la señora en todos los caminos, en todos los emprendimientos. Cumple, Padre, todos los sueños que ella tiene en su corazón. Y... 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 ¡Gracias! 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 Esa es la que yo no puedo dar, pero lo más importante es que vos no haces una sabiduría, solo sos una princesa para todos, principalmente para la mamá. Y agradecer a todos los que están también, que me necesito mucha gracia. Soy tu papá y hija, que leo cada día, que ilumine tu vida, como siempre me dicen ahora, y en todas las ocasiones. Diciarte lo mejor por mamá, papá, y yo a todos los sacerdotes. Y hoy vamos a estar entre todos y siempre. Dios fue nuestra propiedad en todo momento. Te mereces esto de mis cosas. Gracias a todos por estar. Todos ustedes, cada uno de los que están acá, son importantes para nada. Muchas gracias. No quiero porque están acá, y cada uno quizás haya venido de lejos. Me voy a ser presente, cuando venga, y yo te recuerdo que no se va a quedar de vos, ni el resultado. Y no hay más de la despedida porque él también habría oportunidades para poder llegar a ser. Pero es que este es un buen día, y me llamo mucho más. Te amo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡SALUD! ¡SALUD! ¡Gracias! ¡Salud, amigo! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias, Leni! ¡Gracias! ¡Salud, Osita! ¡Adiós, chiquillos! ¡Saludos, amigos! ¡Adiós, chiquillos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!